No va a quedar en el recuerdo. Bien, entonces me parece que eso es importante porque tiene que ver con las responsabilidades que tenemos. Esto de la capacitación, de poder aportar para la gestión. O sea, que a mí venga mi directivo y me diga, che, ya va a ser el tercer año que damos el mismo curso. ¿A vos qué te parece? O sea, no me lo está diciendo porque tiene ganas de complicarme la vida. Pero también está buenísimo que yo me siente con mi directivo y me diga, y le pueda decir, mira, yo quiero capacitarme, busquemos la forma. Desde lo legal, yo debería, inclusive dentro de la capacitación, siendo docente, dentro de la permanencia y formación profesional. Bueno, ¿cómo lo hacemos? No lo da el Estado, busquemos por otro lado. También como docentes tenemos la responsabilidad en la gestión. Y me parece que eso es clave. No sé quién más había levantado la mano, si ustedes me pueden decir los órdenes, porque yo ya me perdí. Voy yo, profe. Cortito lo voy a hacer. Nosotros habíamos trabajado con estas leyes hace mucho tiempo cuando tuvimos que armar el PEI. No sé si son las mismas, pero eran muy similares. El PEI del colegio de acá en Auquén. Lo que más rescaté en este resumen que te armé para entregar fue el tema de la inserción laboral de los alumnos de la currícula nuestra que preparamos. Y eso fue, creo que, en el área de gastronomía, creo que es algo muy importante para el alumno, ¿no? Para que tenga una buena salida laboral. De acuerdo a la demanda del... O sea, planificar nuestro curso a base de la demanda y el tema de la inserción laboral me parece muy importante. Bueno, eso, Mario, concretamente tendría que ver con la doble pertinencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de doble pertinencia? Cuando nosotros decimos, hay un trayecto formativo que responde a una doble pertinencia. ¿Qué sería esto? Que responde a la demanda laboral, pero que también responde a las necesidades de un alumno que quiere trabajar. ¿Sí? Eso, en un trayecto formativo, es clave. Que tenga doble pertinencia. Porque si no, terminamos dándole un trayecto formativo que lo único que responde es asegurarnos el cargo a nosotros. Sí, ¿quién más, por favor? No sé si estaba Martín, me parece antes. ¿Quién, Martín? Vamos. Sí, bueno, yo compartí el trabajo en la plataforma, no sé si lo alcanzaste a leer. ¿Puede ser un poquito más fuerte, Martín? Yo ya compartí el trabajo en Word, ya lo subí al campo virtual. Sí, yo, perdón Martín, los trabajos, los 22 trabajos que subieron a la plataforma, los leí todos. Ah, bien. Ya, porque yo, digamos, recalqué lo que es más importante, lo que yo enseño, que es la lengua de señas. Sí, la lengua de señas. Lo que es la certificación. Porque yo, en la lengua de señas, yo cuando enseño, yo lo avalo, no certifico a que ellos puedan seguir enseñando. Porque la lengua de señas solamente enseña a la comunidad sorda. Lo que sí puedo, digamos, avalar es, como es, darle continuidad, que sean intérpretes, pero nunca delegar, digamos, un idioma, por decir, entre comillas, cualquier persona. La lengua de señas, digamos, ¿te iba a decir algo? Sí, en relación a la certificación. Yo cuando leía tu trabajo, Martín, me pareció que estabas como muy presionado por certificar la lengua de señas en el mundo del trabajo. Y no siempre nosotros tenemos que pensar que las capacitaciones que damos van a ser de un impacto laboral fehaciente. ¿A qué me refiero con esto? Suponete lo mismo pasa en el área de inglés, en el área de seguridad e higiene. Hay muchos conocimientos que están anexados a lo que es la capacitación en sí. A ver, seguramente vos sabrás que la ley de la inserción laboral para gente con discapacidad es efectiva hace un montón de tiempo. De hecho, hay promociones para todas aquellas empresas que tomen como empleados a gente con discapacidad. Entonces, por ahí, darnos la posibilidad a los que no tenemos, a los que escuchamos y hablamos sin inconvenientes de poder entender y de poder interpretar y de poder trabajar conjuntamente con una persona hipoacúsica, es parte también de mi trabajo. Porque o yo puedo trabajar con una persona hipoacúsica o puedo el día de mañana estar frente a una persona que requiere de mis servicios que sea hipoacúsica. Entonces, por ahí no es específicamente una capacitación con inserción laboral, pero sí es una competencia que habría que desarrollar. Mirá lo importante de las leyes, porque justamente la ley ya está en vigencia. Y la persona hipoacúsica tiene el mismo derecho que cualquiera de nosotros. Claro, exactamente. Yo lo que trataba de remarcar y resaltar es más que nada el reconocimiento. El reconocimiento del idioma, el reconocimiento de las mismas personas, romper barreras, romper mitos. Digamos, hay muchas cuestiones que no, como una persona sola, no, no se puede, ¿no? Sí, se puede. Entonces, es esto. Mi meta es primero reconocer y romper barreras antes de ir más allá. Es romper barreras, romper mitos, nada más que eso, por eso recalque. No tanto por la certificación. Sí, puede ser porque hay muchas, muchas caraduras que enseñan que no son parte de la comunidad, ¿se entiende? Se involucran con nuestra cultura, con nuestras identidades. Pero hay más que nada el reconocimiento del idioma y el respeto de la persona. Pero eso traté de recalcar un poquito eso, lo que a mí me interesa. Perfecto. Era la idea, era la idea. Muy bien. ¿Quién más sigue, por favor? Me parece que estaba yo. En realidad yo quería agregar algo cortito también, porque ya había hablado. Perdón, Dani, hay alguien que quiere entrar. Nada, solo aviso. Pero tienen el acceso libre, Gabriela, así que si quiere entrar va a poder entrar sin dificultad. No, quería entrar, no podía entrar a la plataforma, ella dijo. Perdón, perdón. Sí, me equivoco. Nada, nada. Bueno, no, en realidad lo que quería agregar era, que a mí me llamó la atención, en realidad no me llamó la atención, yo la conocía en la ley, pero siempre me leí más la parte de esta, de inclusión, como decía, no sé si inclusión, quiero decir ESI, no sé si es ESI, que muchas veces en formación profesional y más trabajando con adultos y adultas, no lo planificamos. Porque como que tenemos en nuestra cabeza que ESI es para otro nivel, como secundario, primario, y en realidad hay que trabajarlo en todos los niveles, y las veces que hemos tocado en la realidad temas de ESI, han salido muy buenas respuestas de los y las alumnas. Entonces, yo me quedé con esto, de la inclusión, de que cada persona es diferente y que tenemos, me quedé con eso, de hecho mis comentarios son en base a eso, pero también me quedé pensando en esto de ESI, y de que no lo incluimos en la planificación y tampoco nos lo piden. Claro. Siempre me quedé dando vueltas. Eso está muy bueno, y si ustedes, profes, conocieran con mayor profundidad, inclusive la ley de la atención de gente con discapacidad, verían que todos podrían tener, es más, cada cinco alumnos, permítanme el término, y por favor no quiero, capaz que lo estoy usando mal y disculpenme si es así, pero cada cinco alumnos, llamados comúnmente normales, podemos atender un alumno con problemas. Es más, si hay una demanda concreta, nada impediría, inclusive que se formen cursos para personas con discapacidad. Inclusive, si se puede justificar, ustedes vieron que la normativa dice que formación profesional debería tener mínimamente entre 16 y 21 alumnos para matrícula. Son 15 con una asistencia media de 12, cosa que si están trabajando con gente con discapacidad, eso no necesariamente, porque está la otra normativa, la otra ley, que dice que cada cinco alumnos comunes se puede incluir uno con discapacidad. De esa manera, o sea que uno vale por cinco, de esa manera, en términos de matrícula, estarían teniendo prácticamente 10 alumnos. ¿Sí? ¿Quién más? Perdón, ¿algo más, Daniela? ¿Quién sigue, por favor? No sé si Flavia había levantado antes que yo. Sí. Eso es lo que te quería agregar, profe, que lo que leí, todo tiene que ver mucho con los derechos y deberes que tenemos como profesor, como el que damos el taller. Bueno, a ver, nosotros en este tiempo de pandemia, nosotros muchos veníamos trabajando más con chicos y en este tiempo de pandemia, bueno, nos tuvimos que adecuar a otros grupos y empezar a planificar y a cambiar un montón de ideas también, de a dónde apuntamos, qué vamos a dar, cómo podemos hacer la matrícula, cómo podemos incorporar a gente distinto, distintos grupos. Entonces, bueno, en esto de los derechos, los deberes, yo creo que, bueno, está muy bueno conocerla, yo no la había leído y estuve leyendo todo lo que más pude porque era bastante extenso el material. Bien, bien. Yo creo que eso es, Flavia, creo que eso es muy importante. No importa, a ver, lo abundante de la lectura, lo importante es que mínimamente ustedes sepan lo que está y que el día que lo quieran recuperar, lo puedan ir a leer porque nadie se sabe las leyes. Vos despreocupate porque nadie se sabe las leyes de memoria. No, olvídate. No, yo me acuerdo que por ahí cuando tenemos que, porque después lo charlaba, que soy compañera de Patricia, que lo charlábamos con ella y me dice, acordate que esto también tiene que ver cuando hacen los proyectos, dice todas las preguntas que vienen en los proyectos, tiene que ver con eso, Flavia. Entonces ahí me empecé a recordar que por ahí nosotros tenemos alguna complicación y preguntamos y bueno, es más sencillo, nada más que bueno, ahí tiene sus palabras. Está bien, está bien. Bien. ¿Quién más, por favor? Me queda Gabriela y Elena con manitos. Ah, y Alejandra, yo también estoy con la manito hace un rato. No sé si estoy antes o después de la chica. Le tocaba a Alejandra, profe. Dale, Ale. Bueno, gracias. Bueno, yo por ahí en coincidencia con lo que dijo Noe, en los puntos que rescaté, digamos, en los aspectos que rescaté, algunos coinciden con la práctica que nosotros tenemos acá en el CFPA, y otros a mí me llamaron la atención porque, bueno, es algo que yo, por ejemplo, no tenía en cuenta el tema de, un aspecto que me gustó, crear conciencia sobre el pleno ejercicio de los derechos laborales, y me quedé pensando, pero digo, yo no conozco plenamente todos los derechos laborales, entonces es algo que no, nunca lo he trabajado con los estudiantes, porque, bueno, me parece, y eso no lo encontré, supongo que son leyes aparte, ¿no? Pero me quedé con esa inquietud de indagar, de buscar, porque, bueno, es algo que tenemos que fomentar también. También pensaba que por ahí no todos los estudiantes que tenemos, no sé si a otros les pasa, escuché a algunos compañeros que lo comentaron, que no toda la gente que viene a nuestros cursos es gente que está queriendo mejorar su formación para trabajar, o quiere hacer la formación para trabajar, ya sean jóvenes o adultos, nosotros siempre, lo decimos medio en chiste, pero nos pasa un poco, yo doy huerta, bueno, refresco el campo en el que estoy, huerta agroecológica, siempre decimos, tenemos muchas jubiladas que se aburren en la casa y vienen a aprender a hacer huerta, entonces, bueno, entonces por ahí esto de los derechos laborales ya no es tan pertinente, pero si nosotros quisiéramos orientarlo mucho más hacia la cuestión laboral, es algo que tendríamos que fomentar. A ver, como para, diría mi abuela, y disculpen la expresión, como para hablar a calzón quitado. Nos ha pasado en formación profesional, esto que decís, Alejandra, es real, a todos nos ha sucedido que tenemos un porcentaje de gente que viene porque quiere mejorar su condición laboral y no sabe cómo, otra que quiere mejorar su condición laboral y sabe cómo, por eso está ahí, y otra que no tiene, o sea, que tiene mucho tiempo libre y un montón de cosas, y que quiere aprender y quiere utilizarlo como un espacio social, y también está bien. Y está bárbaro. Tal cual. Y me parece que lo mejor que nos puede pasar es blanquearlo. ¿Sí? Nosotros, eso lo tenemos que blanquear, no tenemos que esconder a aquel que viene porque quiere venir, no, porque está, y eso es una realidad y no tiene sentido. Entonces, la cuestión por ahí sería, pensemos en un espacio, en diferentes espacios, que contengan a los tres. Y esto de los derechos laborales, que vos decías, Ale, tiene que ver tanto para con el docente como para con el alumno. ¿A qué me refiero? El derecho laboral lo debemos conocer nosotros como docentes para saber las responsabilidades, los derechos y las obligaciones que tenemos. Y el alumno que desea, también lo tiene que saber. Por eso, me parece que acá la vuelta está en el tipo de certificación que nosotros vamos a generar. Yo que soy jubilada, Ale, y que voy a ir a tu huerta porque me encantan las plantas, sí, no me vas a dar la misma certificación, pero sí me podés dar una excelente capacitación. Entonces, conociendo las leyes, podemos blanquear la situación y dar respuesta a todos. Eso lo vamos a ver porque creo que les va a solucionar un gran problema. Me dice que se me está por acabar el tiempo, nos volvemos a conectar a... ¿Sí? Bueno, sí, nos quedan ocho minutos, dice. Ah, bueno. Nos quedan ocho minutos, es bastante. Gregaria, en eso es que... Perdón, perdón, Ale, porque si no... No, no, que otra cosa que me gustó también es unos aspectos transversales a todos los niveles y modalidades, que algunos son los que nombró Dani, que dijo lo de ESI, y bueno, había otras cuestiones ambientales, que yo creo que rescaté uno de eso porque tiene que ver con lo que yo hago, el cuidado del ambiente, había una serie de aspectos que yo no tenía idea que eran transversales también a nuestro nivel y modalidad, y me resultaron interesantes. Buenísimo. Bueno, eso. Gracias. Sí, a ver. Bueno, ¿cómo están? No, lo que quería sí comentar también por la experiencia es que justamente al taller o al aula vienen de distintas edades y mucha gente grande que además fue docente en su momento y que de repente no quiere saber más nada con teoría, pero que es muy útil a la hora a veces de coordinar cosas con otros más jóvenes. O sea, en el taller hablo desde la cerámica y desde la parte que hacemos pequeñas producciones. Es muy, muy interesante cuando esa persona que viene entiende, o la verdad es que yo un poco digo cuál es el lugar, cómo es el curso, y a quién está dirigido, o lo que potencia este curso. Entonces, vienen y aceptan las condiciones, pero de alguna manera siempre trato de que esa gente dé su experiencia, es un lugar de entrega para los que ya pasamos por ahí, y ya hicimos nuestra carrera como profesional o como trabajador, yo qué sé, o estamos trabajando pero en otra instancia. Y es muy enriquecedor eso, y la verdad que eso yo no lo sabía, que podías dar como distintas certificaciones. No sé si continúo, pero lo que rescaté es que ahora tengo como otra madurez y otro recorrido para poder leer esto con otra profundidad, y bueno, aparte de ser lo que quería hacer el instructorado. Entonces me encuentro en las leyes que puse, que destaque ahí en la tarea, que son cosas que de alguna manera ya las vivo, las he hecho, pero nunca, no sabía que estaban como lícitas para el trabajo. Y eso fue, es una gran alegría realmente, porque digo, ay qué bueno que vamos a poder hacer un diseño curricular, y yo voy a incluir todas esas cosas que son de mucha dinámica, y que yo planteé, les comento a los otros compañeros, que comenté algunas actividades que he hecho juntando de repente la parte de acción social del municipio, en algún curso que di, donde había mamás jóvenes, y hablamos de género, y hablamos de violencia, pero hablamos, la persona también se incluyó en el taller, entonces había una referente con conocimientos. Yo habilité el espacio para que eso suceda. Y para mí eso es muy rico. Perdón, Gabi, te puedo interrumpir un segundo, cuando estaba leyendo el trabajo, eso tiene que ver, ¿sabés con qué? Concretamente con la educación integral. Eso es educación integral. No significa que lo tengas que dar vos. Porque tampoco, profe, no nos creamos que somos los super, que tenemos que manejar todo. No, no, todos tenemos nuestras limitaciones. Lo importante es esto que vos decís, generar... Es la gestión. Tal cual. Y además, bueno, a mí es un interés, porque yo veo a la población, o veo de repente ese grupo, y yo digo, qué interesante sería que en este espacio se pudiera hablar de tales cosas que son tan importantes, o a veces como un evento, como me recuerdo, no sé, los suicidios en lugares tan pequeños, hay una conmoción. Entonces es muy importante que de repente, y sobre todo un taller o un curso que doy donde la expresión plástica está ahí, más allá de que puedas hacer una taza, de poder hablar de esto. Y sí que tengo un cierto marco. Entonces, por ahí, por otros trabajos, también conozco gente por el otro lado del municipio, que conozco gente en esas áreas, y algunas cosas las he hecho. Pero las he hecho como por motus propios. Claro. Bueno, todos hacemos un montón de cosas a veces por motus propios, pero no gestados desde el principio, con un aval, y con... Y con un pensamiento, y con un respaldo teórico. Esto de decir, yo tengo que generar una educación integral. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Tengo mamás solteras, es importante el género, y lo planifico. Y después no tan solo lo planifico, sino que evalúo los resultados. Entonces, ahí digo, ¿continúo o no continúo? Esa es la sistematización de la tarea pedagógica. Mirá. Bien. ¿Gaby, algo más? ¿O le damos paso a Elena? ¿Cómo te buscas a Elena? ¿Quién tocaba? Elena. Bueno, vamos. Elena, profe, le tocaba. Dale, Elena. Gracias, Mario, sos mi asistente. No te escucho. No te escucho, Elena. No se te escucha. Que se va a cortar en dos minutos. Digo, si se corta, sigo, porque no... Sí, después seguís. La brevedad no es mi virtud. Dale. No, bueno. Yo realmente no sé si entendí muy bien lo que había que hacer. Me pareció que pude resaltar lo que puse en las respuestas. Los cinco puntos esos que elegí. Pero el comentario que quería hacer ahora era más bien con algo que venían hablando. Esto de la inclusión. Y yo, justamente, vos lo dijiste recién. No nos creamos que podamos hacer todo. A mí lo que me pasa es que estoy completamente de acuerdo con todas las leyes que sean a favor. Que sean a favor de nuestra humanidad, de la inclusión. Donde el problema es que te lo tiran. Y no te tiran el recurso. Entonces, está bárbaro. Todos los gobiernos gestionan leyes, las votan, las aprueban. Y después te la tiran a vos que sos docente. ¿No? Y tenés un chico, una chica, una señora con discapacidad. Yo no tengo ni idea qué hacer. Ese es el gran problema. ¿Sí? Entonces necesito el recurso en el aula o donde sea que me ayude, que me acompañe. Un pedagogo, psicólogo, lo que sea. Bueno, el problema es que no está ese recurso muchas veces. Y nos toca tener que ejecutar cuestiones que son ajenas. O sea, no digo que son ajenas, pero para las que quizás no estamos formados y capacitados. Entonces, ahí se presenta una gran dificultad. En la que nos ponen los docentes entre la espada y la pared. Y después, si tomamos una determinada decisión, terminamos siendo nosotros. ¿No? Discriminadores. O somos los que excluimos. Y entonces la culpa siempre es del docente. Ahí me parece que falta como una vuelta de rosca en la educación. Que no depende de nosotros. Más allá de que existan las leyes. Pero bueno, fui breve al final. Quedó un minuto. Elena, coincido plenamente con vos. Me parece que acá la responsabilidad termina cayendo en el docente. Pero si vos... Gracias.